Vaya táctica os traigo hoy, bienvenidos al fútbol champán, vamos con la 4231, una formación que justo hace unas horas me la pidió el suscriptor, llevo 5 días haciendo esta formación, la terminé de jugar en FUTCHAMPION y hoy hace una horita y media por ahí he terminado de afinarla al 100%, sirve también otro suscriptor me pidió para jugar con mala conexión, esta táctica te va a servir, creo que es la mejor que va a poder utilizar hasta el momento si tienes mala conexión, yo la utilizo siempre, sobre todo cuando he estado jugando contra franceses o portugueses, que los españoles tenemos mucha diferencia y mucho delay cuando jugamos contra ellos, viene de lujo, que vamos a necesitar, un portero que más o menos pare, yo tengo estelafón el último if que salió, que me para bastante, que es más que todos los jugadores que tengo en portería en FIFA y ya sabéis que tengo iconos, tengo Ter Stegen o Blas, los típicos ¿no? y la verdad que es el que más me para con diferencias, centrales dos muy duros tipo Araujo, centro del campo, uno tipo Kanté y otro tipo Yaya Touré, para que os hagáis una idea, y en la delantera pues gente que tú te sientas cómodo y que tenga tiro y alguno que tenga skill, aunque no es necesario tener skill, pero siempre te da ese puntillo de diferencia ¿no? Así que vamos con la instrucción, el ataque 4231, la verdad que está bastante tocha, el portero no ponemos nada porque cuando lo mueves con R3 en esta formación, es lo que digo muchas veces, hay formaciones que te hace caso y hay formaciones que lo están moviendo y de repente sale dispara para el delantero y te hacen una vaselina, te lo esquivan y ya está, entonces aquí en equilibrado porque a la hora de moverlo no hace caso y lo tengo así, a mí me gusta tener sala por lo centro y guarda meta libero, pero es que en esta formación te va a costar más de un gol la tontería esa, entonces pues bueno lo evitamos, esto es lo que me refiero a la hora de afinar la táctica, hay cositas y conceptos que no son lo que tú quieres y a base de perder algunos partidos pues al final termina terminas dando con la tecla, los centrales quedarse atrás al atacar vaya por defecto y los laterales igual vamos a tenerlo por defecto los laterales, los laterales van a ser piezas clave en esta formación, yo tengo a Claude aquí porque tiene en la Winterkart, la Willkart esta, que tiene pase 99 en todo, la verdad que una pasada y aquí a la izquierda te va a atacar de Vila, pues bueno el mejor lateral del juego que hay ahora mismo, en el centro del campo, os he dicho que tenemos que tener un par de jugadores que sean bastante buenos pero a esta altura de juego todos son buenos ya, el más defensivo son extra instrucciones vale, porque a lo mejor mucha gente lo tiene a la izquierda pero bueno, el más defensivo tiene que tener, cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro y el otro que es un poquito más hacer jugar un poquito más el box to box, pues cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar y pivote organizador, muy importante esto que yo sé que hay mucha gente que no le gusta pero es muy importante esto, el media punta, quedarse arriba y entrar al remate realmente son 3 MCO pero bueno en el dibujo pues parece media punta y los que están a los lados vamos a ponerle bajar a defender, entrar al remate y libertad de movimiento a los dos y en el delantero vamos a ponerlo por defecto en táctica, presión tras perder la posesión, porque es una formación que amplía mucho el campo, es una formación que tiene muchos jugadores acumulativos entonces esto lo que te va a permitir es estar siempre bien posicionado a la hora de estar bien y salir a poner una presión que te da un poquito de ventaja, mucha gente dice que no pero la presión tras perder la posesión en una buena formación marca mucho la diferencia y hace ganar muchos partidos entonces esto es lo que te decía cuando tiene también un poquito de mala conexión ayuda porque el juego te ayuda un poquito más de la cuenta y el tema de que se te cansan los jugadores actualmente todavía no está parcheado, el juego lleva yo que sé, estamos ya en enero y todavía no lo han parcheado pues alza lo que dure vale vamos a tenerlo así y funciona de lujo no lo siguiente, anchura defensiva 40 para evitar sobre todo lo que te pillen entre medio los de los centrales o el típico pase del extremo entre el lateral y tu central profundidad 60, si le ponemos más nos van a pillar la espalda y si le ponemos menos vamos a tener el equipo roto en 60-62 como mucho no lo bajen más ni lo suban más, plan de juego equilibrado, creación de oportunidades, posesión, anchura 45, futbolista en el área 7, córner 2 y falta 1, esto es por la táctica ensayada, aquí podéis poner lo que queráis vale en cuanto al equipo pues guardar estos cambios, que he tocado ya tío, no ha tocado nada, le voy a dar que no, pues no he tocado nada pero algo la brega, típico que le das con el dedo a alguna parte y toca algo el equipo como te digo, este portero es bastante bueno, laterales que cumplan, centrales altos y fuertes, centrocampista perfil canté, centrocampista perfil yaya touré, uno perfil ciudad, ya sabéis, uno que sea defensivo y que tenga un poquito de más o menos pase, otro que tenga llegada y arriba pues Magic, esta formación viene muy bien, sobre todo por el tema de que vamos a hacer triangulaciones, siempre, siempre vamos a estar perfecto posicionado para hacer triangulaciones, por eso los laterales no tienen que darse atrás al atacar y tenemos las instrucciones perfectas para que no le pillen el hueco que esté arriba atacando, cosas que tenemos que hacer con el centrocampista más defensivo que en este caso es Vieira, en el dibujo lo tenemos en la derecha, tapar manualmente cuando suba ese lateral, vale, o sea vas cambiando rápido con el estilo derecho, lo pillas y ocupas, si no te lo ha hecho ya automáticamente el juego, cubre un poquito ese espacio, vale, te metes como en el pico del área, el pico del área de la zona que salga así el izquierdo o el derecho, esta formación está increíble para tocar, puedes jugar a la contra y puedes hacer transiciones rápidas, un poquito el meta del juego ahora, hacer los pases rápidos y hacer el estrapado, subes con el lateral, pasas al borde del área y del borde del área buscar al segundo delantero, que en este caso va a ser el MFO que va a subir y va a entrar en el área y una vez que eso pase es una auténtica locura porque vamos a tener hueco increíble, las transiciones son muy rápidas y vamos a tener siempre cuando vayamos a jugar triangulitos dentro del campo en el que vamos a ver como los jugadores se mueven prácticamente triangulando, puedes darle pase rápido y meterte hasta la cocina en el campo de rival, en el área y la verdad que es una pasada, vamos a verlo un poquito aquí en marcha, vale, vamos a verlo un poquito en marcha y vamos a ver como funciona y os voy explicando el tema de las triangulaciones y como vamos a tener siempre triángulos, mira estos jugadores, estos tres, como tenían los triángulos, perfecto, vale, o sea me quita la pelota pero bueno era para enseñaros y señalar un poquito el tema de los jugadores, vais a ver como el cansancio de los jugadores no se nota pena, no tiene esa pérdida y siempre vamos a tener un pase para dar, en este caso el rival tiene un poquito más de conexión que yo y vais a ver como le vamos a ganar igualmente, vale, estamos en rival, le he quitado la cámara para que podáis ver un poquito toda la zona del campo porque la cámara tapa bastante y para poner un ejemplo de una táctica pues creo que que es mejor, que es mejor tenerlo que se vea, a la hora de defender, mirar como están todas las líneas un poquito juntas aunque tengamos 60 de profundidad, aquí habéis visto que la conexión del rival pues bastante mejor que la mía, suele ser bastante habitual, no sé por qué, tengo muy buen internet pero en cuanto a juego en juegos de EA, no me funciona muy bien, mirar como las combinaciones con los jugadores, con los jugadores lo que he dicho siempre vamos a poder triangular, siempre tenemos triángulos, los triángulos mágicos es una auténtica pasada, es una auténtica pasada de de formación, lo fácil que se hace aquí estoy hablando, no me he dado un poquito de cuenta que tenía el portero que me lo ha movido la verdad estaba pendiente de otras cosas, de enseñar otras cosas, el rival tiene un equipo bastante tocho pelea, todo, tiene jugadores bastante buenos tiene bastante buen equipo el rival, pelea, todo y alguno más por ahí que no he visto a ver que jugador tiene más de 100, bueno el rival tiene un equipo, yo no me puedo quejar tampoco mirar a la hora de crear juego la facilidad, es que es una es una locura ahí por ejemplo si hubiera tenido mejor conexión pues es típico que puedes entrar, pero como tenemos peor presión pues balón que te quita el defensa, suele ser bastante habitual aquí cubrimos un poquito el paso atrás ahí si tiene mejor conexión, pues podría haber ido directamente a por el jugador, pero no vemos aquí la importancia del lateral, no está generando un hueco en banda, hace que su extremo suba y la verdad que bueno nos permite eso, encerrar un poquito al rival a mí una formación que tenía que sacarla por cojones, porque una formación que es un abuso brutal, es un abuso increíble, atento al pase ha hecho un regata y no me la he leído, ha empezado a hacer movimiento cuando ya no tenía la pelota y a la hora de defender pues mirar que bien, esto es lo que yo decía, tapar el hueco un poquito si te obliga a seguirlo con el central, habéis visto a Vieira, si no lo has visto, Vieira como se ha metido a tapar el hueco del central que yo he sacado, eso es algo que no tenéis que hacer, pero cuando tienes uno contra uno, te gusta defender agresivo como en mi caso, pues bueno la verdad que tienes que intentar pues sacar al jugador, para quitarle la pelota, al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer es una práctica muy cómoda, vamos como un poquito normal ahora, en vez de estar hablando y explicando, a la hora de sacar el balón, pues mira todas las posibilidades que tenemos mira cómo se posicionan los jugadores, es una pasada a mí me encanta tío, porque es que de primera, ya te digo, te puedes meter en el área del rival si quieres el rival ahora mismo tiene que estar jugando con una intensidad brutal, porque es que me lo estoy comiendo en el centro del campo, me lo estoy comiendo en todas las líneas del campo ahí es un regate también, no me ha leído y bueno prácticamente esa es la formación, la verdad que es una auténtica pasada, espero que la probéis y estos son los pequeños tips para verla dentro del juego in game, para ver cómo funciona bueno el rival al final termina un poco pelando cable, le metió el segundo y la táctica es una pasada tío, me gusta bastante bueno, vamos a vamos a ver